Leonardo Silva Revisorio 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 Primero que nada, muchas gracias a todos los chicos acá de la UTN por organizar este evento e invitarnos acá a contar un poco lo que estamos haciendo en el desierto de Atacama. Vamos a conversar un poco sobre los esfuerzos que está haciendo la humanidad por entender y tratar de dar una respuesta a las preguntas fundamentales sobre los orígenes del universo, los orígenes de la Tierra, los orígenes de la vida en la Tierra como posiblemente fuera de ella. Y si bien estas son preguntas que nos hemos hecho todos a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la humanidad, fueron estos chicos de 6 años que realmente me sorprendieron con la agudeza, la pureza y transparencia de sus preguntas. Apenas puse un pie en la sala de clases y me abalanzaron 15 chicos encima llenándome de preguntas. Usted es el astrónomo, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Y por qué Júpiter es el más grande? ¿Y por qué Júpiter es el más grande? La mayoría de la gente se contenta con decidir y saber que Júpiter es el más grande de los planetas del Sistema Solar. Pero ellos no, ellos querían entender el por qué. ¿Por qué? Y porque comió más cuando era chico, le dije yo. Y que no está tan lejos de lo que entendemos hoy como la formación de los planetas. Que todos los planetas se formaron dentro de un disco de gas y polvo alrededor del Sol y que fueron comiendo, tragando el material en su órbita hasta no dejar nada. Y en ese sentido Júpiter comió más que los demás. Ahora, ¿por qué pudo comer más que los demás? Es una pregunta que estamos justamente tratando de responder. Así como tampoco tenemos tan claro cómo a partir de esta sopa primordial que es el Big Bang se lograron formar las primeras galaxias, las primeras estrellas y formar esta estructura filamentaria que llega a conducir a los grupos de galaxias y cúmulos de galaxias que estudiamos hoy en día. Y cómo a partir de todo esto se pueden formar galaxias como nuestra propia Vía Láctea dentro de la cual se formarán planetas como la Tierra y eventualmente seres tan complejos como nosotros mismos. ¿Y cómo entendemos, cómo podemos tratar de entender todo esto? Bueno, observando el cielo, como muestra esta imagen del cielo que se ve desde la Tierra en la cual destaca nuestra Vía Láctea, pero también otras galaxias que aparecen como meros puntos acá en esta foto. También destacan en nuestra Vía Láctea estas nubes, estas manchas oscuras, que son verdaderas nubes de polvo y gas opaco, que es el material del cual se formarán estrellas y planetas. ¿Y cómo podemos estudiarla si son opacas? Bueno, son opacas a nuestros ojos, pero en el infrarrojo brillan, como muestra esta foto tomada con el telescopio espacial ACARI. Son nubes de polvo que brillan porque el polvo está relativamente tibio. Y con telescopios dedicados a la luz infrarroja podemos hacer un zoom en estas nubes de polvo y tratar de entender mejor cómo se lleva a cabo este proceso de formación de estrellas y planetas. La simulación informática que vamos a mostrar a continuación muestra la física de los procesos de formación de estrellas y planetas. A partir del material de esta nube de polvo se forman las primeras estrellas, tragando vía acreción gravitacional. Y vemos que las estrellas realmente luchan entre sí por tratar de llevarse la mayor cantidad de material posible. Algunas quedan orbitando entre sí, otras solas, y algunas quedan rodeadas de estos discos de gas y polvo, que es el material primordial justamente para formar planetas. ¿Y qué es lo que muestra esta animación hecha por la NASA? Un dibujo animado, simplemente, de cómo sería el proceso de formación de planetas. Vemos cómo los planetas empiezan a limpiar su órbita a medida que tragan el material hasta no dejar nada de material y evolucionar en un sistema planetario maduro como el nuestro, en el cual casi no hay gas ni polvo para formar más planetas. Y tampoco tenemos muy claro cómo, a partir de esta sopa primordial, que es el Big Bang, logramos formar las primeras galaxias. Hay un verdadero vacío en el conocimiento de cómo se formaron las primeras galaxias desde la sopa del Big Bang. Y es porque estas primeras galaxias están tan lejos que son demasiado débiles para verlas. Para tener una idea de las dimensiones, veamos esta animación hecha por el Museo de Historia Natural de Nueva York, que muestra la estructura que conocemos de todo el universo. Estamos retrocediendo desde la Tierra hacia los límites de nuestro conocimiento. De las galaxias más lejanas, los cuasares, a esta esfera que es la radiación de fondo del Big Bang, que es justamente el horizonte, no podemos ver más allá desde la Tierra. Y ahora nos vamos a precipitar rápidamente hacia nuestra Tierra, hacia nuestra casa, pasando por los cuasares, las galaxias que hemos mapeado hasta ahora, que están en esta estructura filamentaria, acercándonos ahora hacia el cúmulo, al grupo local, las estrellas que rodean, las galaxias que rodean a la Vía Láctea. Estos puntos verdes que aparecen alrededor son galaxias satélites, galaxias enanas, que están orbitando a nuestra propia casa, que es la Vía Láctea. Vamos a caer hacia uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, que es donde está situado nuestro Sol, en lo que se llama la vecindad solar, las estrellas cercanas al Sol. Y ya tenemos una visión más realista de cómo se ve justamente la Vía Láctea desde nuestra posición. La vemos como este manto blanco, con sus manchas oscuras, con sus nubes de gas molecular. Y nos acercamos a esta estrella, que no es ni tan brillante, ni tan grande, pero tiene las particularidades en nuestra casa, y que fue, por muchos años, el único sistema planetario conocido por la humanidad. Hoy no. Hoy conocemos más de 600 planetas orbitando otras estrellas, y tenemos que tratar de entender tanto cómo se formó el nuestro, a cómo se formaron estos otros sistemas planetarios, y así tratar de entender mejor cuál es nuestra posición en el Universo. Y así nos vamos acercando a nuestro planeta Tierra, con su Luna, y su cualidad única, que es, por el momento, albergar la Vía. Y así hemos recorrido un viaje de 13.7 mil millones de años luz para llegar al Universo actual. Y tenemos entonces que tratar de entender cómo se formaron las primeras galaxias, y tratar, para eso necesitamos verlas. Y no es fácil con los telescopios actuales. Con los telescopios actuales podemos ver muy bien las galaxias cercanas, pero son demasiado, no son potentes suficientes para ver galaxias lejanas. Necesitamos un telescopio gigante, hipotético, de 15 kilómetros de diámetro, para poder llegar a estudiar la luz de estas galaxias tan débiles. Y lo mismo con la formación de los planetas. Sabemos que los planetas se formaron de las nubes de gas, formaron una estrella con un disco del cual se formaron los planetas, y eventualmente se forma un sistema planetario como el nuestro. Pero para poder estudiar este proceso necesitamos tener un telescopio lo suficientemente potente para ver el detalle de la formación de los planetas, como muestra esta simulación informática, en la cual se ve que los planetas en un disco, los protoplanetas, los planetas en formación, van a esculpir detalladas estructuras, como estos brazos espirales o las cavidades en este disco. Y para eso necesitamos un telescopio que pueda ver en detalle. Porque además de permitirte ver más lejos un telescopio, te permite además ver en más detalle, como muestra esta imagen, que es la misma región del cielo, vista con tres telescopios de distinto tamaño. Y vemos cómo a medida cuando los telescopios se fueron haciendo más grandes, pudimos ir ganando resolución, más detalle y más información sobre la física de la formación de las estrellas. Entonces construyó un telescopio gigante. No se puede porque hay límites de ingeniería y límites de los materiales, como muestra este telescopio de 80 metros, hecho por en Errao en Estados Unidos, que de la noche a la mañana se desplomó en mil pedazos, por suerte sin dejar ninguna víctima fatal. En Errao opera ahora un telescopio de 100 metros de diámetro, que es la estructura móvil más grande sobre la Tierra. Pero ¿cómo podríamos hacer para construir un telescopio más grande, que nos permita ver aún más lejos? Para eso tenemos que entender cómo funciona la antena. Y la antena lo que hace es colectar la luz del cielo y concentrarla en un punto que se llama el foco o el plano focal. Pero la antena no es continua, está hecha de paneles. Incluso, si nosotros hiciéramos hoyos entre medio de los paneles, igual vamos a reconstruir la imagen. Y podríamos poner antenas y llevar la señal de cada antena al plano focal mediante un cable. O también podríamos poner, llevar la señal a otro punto con tal de que lleguen al mismo tiempo. Y también, ¿por qué no? No las pongamos en una parábola, pongámoslas sobre una superficie y hacemos que la señal llegue sincronizada a un punto poniendo cables de distinto tamaño. Y eso es lo que se viene haciendo hace más de 50 años con la técnica que se llama la radiointerferometría, que son conjuntos de radiotelescopios como el VLA en Nuevo México. Y es justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora con el proyecto ALMA, o el gran conjunto milimétrico y submilimétrico de Atacama, por su sigla en inglés. Que es un proyecto multinacional que involucra a Norteamérica, a Europa, hacia el este y a Chile, con el fin de construir este conjunto de hasta 66 antenas repartidas en esta planicia a 5.000 metros de altura en el desierto de Atacama, en Chile. Que funcionando en conjunto van a funcionar como si fuera solo una antena de 15 kilómetros de diámetro. ¿Pero por qué antenas? ¿Qué es la onda de radio? Para eso entendamos que la luz visible, lo que ve en nuestros ojos, es una porción muy limitada de todo lo que es el fenómeno de la luz. En esta imagen de luz visible lo que vemos es el brillo de las estrellas en la galaxia y el gas de polvo caliente. Pero además hay otros fenómenos que están produciéndose que nosotros no vemos con nuestros ojos, como la emisión de gas caliente que se ve en el ultravioleta o la emisión ultraenergética del centro de la galaxia que aparece en rayos X y rayos gamma. Así como también, recordemos, el polvo tibio y caliente que brilla en el infrarrojo. Y también está la emisión de radio que viene del gas que emite en las ondas de rayos, como el hidrógeno molecular y el hidrógeno neutro. Y entre el radio y el infrarrojo está la ventana submilimétrica que contiene emisión de moléculas y emisión de polvo frío, que no ha sido muy explorada por la humanidad y es la ventana que nos viene a abrir ALMA. Y así aparece el proyecto ALMA a 5.000 metros de altura en los Andes chilenos, en el desierto más árido del mundo, que permite calidad de observación única. El 2003 empezó la instalación de estas antenas que tienen que funcionar perfectamente sincronizadas. La sincronización de las antenas tiene que ser mejor que una millonésima de segundo. Y todo esto tiene que hacerse a 5.000 metros de altura en el desierto, en un ambiente hostil y casi sin oxígeno. Un verdadero desafío técnico y humano para la gente que trabaja ahí. Al estar a 5.000 metros de altura disminuye la cantidad de atmósfera entre el telescopio y las estrellas. Y ALMA ya es el telescopio más alto del mundo y cuenta además con el segundo edificio técnico más alto del mundo superado solo por una estación de ferrocarril en Tíbet. Las antenas son llevadas a 5.000 metros de altura por este bicho raro que es el transportador de antenas hecho y diseñado en Alemania con el propósito de transportar las antenas de 3.000 a 5.000 metros y posicionarlas con una precisión milimétrica sobre las bases de las antenas con las cuales se conectan vía fibra óptica al resto del conjunto. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, en este esquema vemos más o menos cómo funciona el ALMA. La antena colecta la señal en su plano focal y la manda a un receptor que está enfriado a menos 270 grados Kelvin con el fin de que el receptor en sí no interfiera con la señal que viene del espacio el cual recibe la señal análoga y la digitaliza para transmitirla hasta por 15 kilómetros de fibra óptica al supercomputador central que es el que combina la señal de todas las antenas y la transforma en datos astronómicos que son enviados a la base a 3.000 metros de altura donde está el personal científico de ALMA donde verificamos los datos los interpretamos y después los enviamos a los astrónomos de todo el mundo que han concursado por el tiempo de ALMA esta película muestra un poco lo que es la maravilla del cielo de Atacama en una noche de observación con ALMA a medida que la Tierra va girando la vía láctea y el centro de la vía láctea se va haciendo visible con sus nubes de polvo molecular con su hoyo negro en el centro de la galaxia que son objetos favoritos para el estudio con este telescopio y ha sido un largo camino el recorrido para poder llevar a hacer de ALMA una realidad que parte como una idea en los años 80 y en los años 90 con la selección del sitio para ALMA se hicieron los primeros test meteorológicos en los años 90 con el fin de estudiar la calidad del lugar independientemente lo hicieron por su parte Japón Europa y Norteamérica y llegaron a la conclusión que era el mejor lugar del mundo para instalar este conjunto de radiotelescopios en el 2001 se firma el acuerdo tripartito para construir ALMA en conjunto entre los tres socios y en el 2003 se lleva a cabo la inauguración de la obra gruesa con una tradicional ofrenda a la madre tierra o Pachamama para que bendiga nuestro proyecto en el 2004 comienza la construcción de los edificios principales de ALMA el edificio a 5.000 metros que es el que albergará esta supercomputadora especialmente diseñada para combinar la señal de todas las antenas y así como el edificio a 3.000 metros que es donde está la mayoría del personal de ALMA es muy difícil vivir a 5.000 metros en 2007 llega la primera de muchas antenas en este caso una antena japonesa que viene por barco y tiene que atravesar todo el desierto de Atacama para llegar a 3.000 metros donde será ensamblada por la empresa constructora de antenas japonesas Mitsubishi Electronics o MELCO 2008 comienza entonces el ensamblaje y verificación e integración de las antenas y acá vemos el proceso de precisión casi quirúrgica que requiere construir estas antenas que son casi perfectamente parabólicas también ese año llegan de Alemania los dos transportadores de antenas Otto y Lore que como les contaba son tan especialmente diseñados con este propósito de mover antenas y llevar antenas a 5.000 metros y también una vez que están a 5.000 metros las antenas no se quedarán fijas sino que serán reconfiguradas periódicamente cosa de variar el diámetro total que va a tener Alma de unos cientos de metros a varios kilómetros y en 2008 llevan a cabo el primer movimiento el primero de muchos movimientos de antenas que irán a efectuar y que como les contaba es un proceso muy delicado porque las antenas pesan hasta 150 toneladas y tienen que ser depositadas con precisión de unos pocos milímetros otro hito de ese año fue la aceptación de la primera antena desde los contratistas a Alma lo que marca justamente el inicio de Alma como un observatorio donde entregan el primer instrumento para poder observar el cielo el cual será seguido por la primera integración de dos antenas a 3.000 metros funcionando como un conjunto y poco después se efectuaría el primer movimiento de una antena de 3.000 a 5.000 metros movimiento que haría el transportador OTO y que marcaría la instalación del primer telescopio a 5.000 metros de altura donde la calidad atmosférica es realmente única seguido poco después por la integración de tres antenas a 5.000 metros una noche emblemática de noviembre del 2009 la cual tuve el privilegio de ser parte del equipo que hizo las observaciones y poco después en 2010 con entre 7 y 10 antenas comenzamos a hacer las primeras observaciones científicas de verificación científica en este caso en la cual observamos objetos conocidos ya vistos por otros telescopios para verificar la performance que está teniendo el instrumento en este caso vemos la fusión de dos galaxias y vemos aquí en luz visible las estrellas la emisión de las estrellas y vemos como la imagen de ALMA muestra el polvo frío lo que parecía oscuro en la imagen óptica brilla intensamente en la ventana sublimétrica y nos cuenta más sobre cómo está interactuando el gas entre las dos galaxias cuando ALMA esté listo queremos tratar de entender mejor cómo se forman las estrellas y planetas cómo se formaron las primeras galaxias después del Big Bang cómo evolucionan las galaxias cómo forman el polvo así como cuál es la química de la formación de planetas y formación de estrellas qué le pasa al gas que es chupado adentro de los hoyos negros cómo se forma el polvo y cómo es eyectado de las estrellas moribundas así como estudiar la atmósfera de nuestro propio sol y las tormentas solares y también estudiar qué pasa con el gas que es eyectado de la nube de los volcanes de la luna de Júpiter y ya con 16 antenas nos abrimos a la comunidad astronómica el año pasado como un observatorio internacional en la cual ya empezaron a salir los resultados científicos como el estudio de este anillo de polvo alrededor de un sistema planetario que consiste de la estrella central el anillo de polvo y dos planetas que están acá y que son responsables de que el anillo se mantenga así la imagen de ALMA acá en amarillo permitió determinar mejor el grosor y las características del anillo y así establecer límites sobre las masas de los dos planetas que están allá adentro y resultó que los dos planetas son los más lejanos a la estrella central jamás descubiertos y por ende los más fríos y todo esto con un cuarto de la potencia de ALMA y por eso somos miles de personas a lo largo del alrededor del mundo trabajando en el proyecto ALMA poniendo el alma realmente para que esto sea posible con el fin de poder responder las preguntas que nos hacen nuestros niños hoy para que tal vez en un futuro no muy lejano sean los niños de nuestros niños quienes vuelvan a sorprendernos con sus nuevas preguntas gracias aplausos 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 Gracias.